La vídeo reacción que os traigo hoy está relacionada con el fútbol, pero no vamos a ver ningún balón, ningún golazo, ninguna skill. Vamos a ver otro ámbito, los entrenadores y algunos de sus mayores cabreos en rueda de prensa. Si os gusta este tipo de vídeos os pediría que dejáis un like y hago un paréntesis para agradeceros el apoyo masivo que habéis dado al último que hice con Spursito, reaccionando a los penaltis parados más random, o sea, lo petó literalmente. Sé que este vídeo no va a llegar a ese nivel, pero me encantaría que por lo menos pasáramos de 3.000 likes. 3.000 likes, tampoco os pido mucho, 3.000 likes, ¿vale? A ver si lo conseguimos y que todos los que veáis este vídeo os suscribáis activando la campanita. Sin más, vamos a darle caña. Vale, no me presenté y si eres nuevo dirás tú, ¿quién es este tarao? Me llamo Lopi23 y tengo abajo en la caja de la descripción mis redes sociales, solo por si te apetece indagar un poco más. Twitter, Instagram, Twitch para los directos y poco más, ¿vale? Venga, ahora sí que ya vamos a darle caña. Yo soy un gran profesional. Paco Gémez. Y yo preparo muy bien mi trabajo, así que no te voy a pedir, bueno, ni se te ocurra, ni se te ocurra. Ojito calentado, ¿eh? Si te pases por la cabeza, eso no te lo voy a permitir. Bueno, yo creo que es un error de interpretación lo que... No, 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 lo he interpretado perfectamente bien. Bueno, en todo caso... La mirada del tigre, ¿eh? En todo caso, pido disculpas porque no estaba diciéndote para nada que no haya... Sí, sí lo has dicho, sí lo has dicho. Está calentado, calentado. Mucho que se he preparado bien el partido, sí. No, ese esquema, con ese esquema me refiero. Pero no, estás poniendo en tela de juicio mi trabajo y no te lo permito. ¡Uh! Asumes algún tipo de error en el descanso. ¿Error de qué tipo? Error al mandar al equipo, quizás. No lo sé. Quizás era... Si no lo sabes, entonces... Para eso está la pregunta. Preguntar a la respuesta. Dime. ¿Fue ese tu mensaje? Enviar al equipo más al ataque, esa locura de la que hablabas en alguna entrevista esta semana. No, yo no he visto esa locura. A mí me duele esto. ¿Yuki? De pocos huevos. Voy a segunda división, pero con guerreros. La gente que va a tener cuchillo en la boca. Bien hablado. Saludan y dicen, bueno, lo siento, sí. Yo también lo siento, me doy pena a mí mismo. Me doy pena. ¡Joder! Tú eres muy malo. ¡Vaga, Vangal! Mítico, Vangal. No, no, no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestibario. La interpretación siempre negativa. Nunca positiva. Nunca positiva. Antes de empezar a la rueda de prensa, le quería hacer un comentario. Que cada vez... Caparrosa, ¿eh? Que no lea prensa, ni escuche nada, y así lo hago. Pero claro, cuando hay un titular... Ahí saca el periódico. Como este. Solo... Espera, déjale a los compañeros que... ¡Déjale a los compañeros que vean bien, joder! Solo le pido que no nos pase por encima. Le ha faltado... Solo le pido a Dios. Miren, ¿ustedes creen que yo puedo decir estas declaraciones? ¿De qué forma puedo yo motivar a mi futbolista? Es que muchas veces los titulares... Vosotros, chicos, cuando veáis una noticia, no os quedéis con el titular, ¿vale? Porque muchas veces es lo que hacemos. Pasamos por el titular, no sé qué... ¡Hostia, vaya lo que dijo este y va y tal! Luego entras y en la entrevista lo medio puede interpretar el que redacta el titular, pero no tiene nada que ver, ¿sabes? ¿Y de qué forma puedo yo motivar a mi afición? O sea, la gente que me conoce... Y rompe el periódico, ¿eh? Calentado, calentado. Sabes que ya puede ser ni a mi padre, que en los cielos está, que es lo que más quiero, les regalo nada. Y si quiere, me tiene que abrir en canal. Mire, llevo muchísimos años en el fútbol y me jode que me hagan este tipo de titular. Y haganla. ¿Cómo voy yo al vestuario a los futbolistas? Si ya tenemos complicado el partido encima, tenés que dividirla. El que quiera titular, joder, pero si tiene mil titular, Madrid cabecera. Y no poner a... Entrenador ganado. Vale, vale. ¡Vamos a Manadona! La mítica. Que la sigan chupando. Yo soy o blanco o negro, gris. Vale, vale, va a estar ahora, ¿eh? ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron. Sigan más mal. No puedo ir yo, que estoy decidiendo a todo el mundo y le digo al línea bien y qué pasa. ¿Por eso dices que soy un sinvergüenza? Ahí va. Me cago en mi puta madre. Por eso, porque digo eso, el abro. ¡Mourinho! Y a UEFA lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Bueno, Mourinho, Mourinho decía muchas cosas bien, pero también Jourinho era muy real, ¿eh? Los lloros de Mou eran muy grandes, eran muy grandes. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta, que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad a UNICEF. Hostia. No sé si es el poder del señor Villar en UEFA. No sé si son muy simpáticos. No sé si. Iremos ahí con todo, con todo el orgullo, con todo, con todo el respeto por nuestro mundo, que es el fútbol. Que algunas veces me da un poco, me da un poco de asco vivir en este, en este mundo y ganar mi vida en este, en este mundo, pero es nuestro mundo. Tenemos que ir ahí con todo, calentado, orgullo. Sin Pepe, que no ha hecho nada, sin Ramos, que no ha hecho nada, sin el entrenador, que no puede estar en banquillo, con un resultado que es prácticamente imposible de remontar. Y si por acaso hacemos un gol ahí, primero que el Barcelona y dejamos el eliminatorio un poquitino abierto, ¿nos matan otra vez? No entiendo. Tiene que tener un sabor diferente, ganar y ganar así. Tiene que tener un sabor diferente. Tú tienes que ser muy mala gente para el sabor de ganar, ser igual, ganando así o ganando en el último... Claro que Mourinho nunca, 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 nunca ganó favoreciéndolo a los árbitros. Nunca, jamás, hombre, por favor. Un minuto con un gol en la mano. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, que lo ha ganado una Champions y a mí me daría vergüenza de ganarla. Que a mí me daría vergüenza de ganarla. Y aquí, pongo un paréntesis, la que ganó él. Con el Porto, el robo que me dijeron Valdez, por eso, está para ver. La expulsión aquella de Andrade, es que esa no se me olvida ni a mi chaval. Un entrenador no es un idiota. Un entrenador muestra lo que sucede en el campo. Estos jugadores, dos o tres de estos jugadores, estaban débiles como una botella vacía o algo así. ¿Has visto el miércoles? ¿Qué equipo ha jugado el miércoles? ¿Ha jugado Mehmet o ha jugado Basler? ¿O ha jugado Trapattoni? Estos jugadores protestan más de lo que juegan. ¿Sabes por qué los equipos italianos no compran estos jugadores? Porque han visto muchas veces el juego. Estos no juegan para los campeones italianos. Strums ha estado dos años aquí, ha jugado diez partidos, siempre lesionado. ¿Qué le pasa a Strums o algo así? ¿Qué cojones Strums o...? El año pasado fui campeón con Hammond, Nerlinger, no sé quién es. Estos jugadores eran jugadores y querían llegar a ser campeones, más o menos. Está siempre lesionado, ha jugado veinticinco partidos en este equipo. Hay que respetar a los compañeros. Tiene muy buenos compañeros. Pregúntales esta pregunta a sus compañeros. Estoy cansado como el padre de estos jugadores defiende a estos jugadores. Yo siempre tengo la culpa sobre estos jugadores o algo así. Uno es Mario, el otro es Mehmet. A Strums ni lo menciono, solo ha jugado el veinticinco por ciento de los partidos. Joder, la calentada, ¿eh? La calentada ahí del alemán, hermano. Sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Solo recuerdo que hemos estado juntos cuatro años. Él me conoce y yo lo conozco. Y con eso me queda. Si luego él se quiere... Sobre Mourinho, habla. Las relaciones de la final de la Copa del Rey con los amigos de la prensa escrita y la prensa que ahí está, de los amigos del presidente Don Florentino Pérez y que hacen más caso a ellos que la amistad, no amistad, la relación que tuvimos, pues puede hacerla perfectamente. Tiene todo el derecho. Puede seguir leyendo a Alberto, con toda la libertad, o seguir leyendo a los amigos de Don Florentino Pérez, la central lechera que todos conocéis aquí en Madrid. La central lechera. Que él decida lo que él le plazca en este sentido. No lo hago. Y si no voy a justificar mis palabras. De eso, felicité al Real Madrid por el triunfo. De esta casa de Barcelona es lo que hace. Felicitar al Real Madrid por la Copa que ganó, merecidamente, en el campo, contra un buen equipo que es el que yo represento con mucho orgullo. Qué señorial aquí Guardiola, ¿eh? No sé qué cámara. Qué calmado. No sé cuál era tu cámara. Sosegado. Ahí va. Abelardo, chaval. Hostia, hostia, hostia. Hostia, esta fue muy buena, ¿eh? Esta fue muy buena. Atentos. Por ahí, campeón. Siempre vas por ahí. Te estaba preguntando a los malos. Contra Radiomarca era, si no me equivoco. Siempre vas por ahí. Ya nos conocemos. Pero si no te he dicho nada. Hombre, hombre, vamos, ya sé por dónde vas. Tú siempre, siempre, mira, tú presumes de esportinguista y eres menos esportinguista que todos los que estamos. No, 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 yo te lo digo. Ahora déjame que te estoy hablando yo. No eres esportinguista para nada. Y ahora publicaron el Marca y Raja, que es lo que sueles hacer. No sé por qué dices que no soy. Con un daño tremendo. Te lo digo en serio. Te lo digo así. Vas con un daño tremendo. Tú vas esportinguista, no eres esportinguista para nada. Es que este momento, tío. Ah, de 2008 sí, la de 2014 no, como estaba yo de entrenador. Esportinguista, no eres esportinguista para nada. Tú y tu puto periódico, loco. Es que Abelardo ahí se quedó, chaval. Periódico y tu diario, madre. Mira, mira, es el jefe de prensa, Lely. Calla momento, Lely. Siempre vais a lo negativo, macho. Entonces no sois esportinguistas. Te lo digo así de claro. Porque siempre buscáis la mierda. La mierda. Es así de claro. Mira, Lely, que además me estoy quedando más a gusto que la madre que me parió. Y es genuino, tío. Porque sois unos impresentables. Y te lo digo así de claro. Y ya está. Porque siempre vais la mierda. Nunca preguntáis lo positivo. Soy como Van Gaal. Siempre negativo. De verdad. Lo que está bien, te sé, Van Gaal. No, 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 pues no te sorprendas. Después analizas y eso es la pregunta que te he hecho. Y simplemente era, bueno, el Molinan ha pitado a Burgui. Por eso y luego también que había pedido a Carlos Castro. Y te estoy diciendo que hayas quitado a Burgui. Y has puesto a Carlos Castro. Si hubiese sido al revés, no lo hubieses preguntado. Si hubiese sido al revés, no lo hubieses preguntado. Si hubiese sido al revés, no lo hubieses preguntado. A ver, yo estoy hablando normal. Yo no estoy ni enfadado ni nada, ni nervioso. Pero el otro día, Pitu, te pregunté también por los pitos. Calentado. Si puedo hacer mi trabajo, te voy a preguntar por las dos caras del Sporting. Dices que el Sporting ha hecho un buen partido en general. A mí, yo no quiero malmeter. A mí, por ejemplo, me ha parecido que el Sporting ha hecho mucho mejor segunda parte que primera. ¿Cuál es la pregunta? Espectacular. O sea, como acaba Belardo y en plan espectacular. ¿Y cuál es la pregunta? Bueno, cracks, estos son algunos momentazos. Hay muchísimos más y también los hay de jugadores. A lo mejor os molaría que hiciésemos alguna recopilación de vídeos de jugadores en los que salen rajando fuerte en entrevistas, ruedas de prensa y demás. Si es así, dejádmelo abajo en comentarios. Y evidentemente, cualquier sugerencia de vídeos me molaría también que me lo dejarais abajo. Sin más, yo me despido. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por dejar vuestro like, por suscribiros si sois nuevos y pues en mis redes sociales podéis seguirme. Nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo. Cracks, ídolos, genios, números uno, tifones, ciclones, maremotos, terremotos, figuras. Chao.